Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando de las clases de ensayo, la número 6. Ya estudiamos ya la parte número 1, que es un ensayo, la parte número 2, la figura literaria, la parte número 3, transiciones y vocabulario, la parte número 4, corrientes y movimientos literarios, la parte número 5, ideas para comenzar el ensayo. Y en esta parte vamos a hacer como un resumen de la métrica para que les sirva para recordar, refrescar, cuando vayan a analizar la poesía que les pongan en el examen de AP Spanish Literature. Acuérdense que esta clase de ensayo está dirigida a esos muchachos, estudiantes, que van a tomar el examen de AP Spanish Literature. Sirve también para otro tipo de ensayo, pero bueno, lo estamos enfocando para ellos. Hay diferentes tipos de versos, según sea su medida. Vamos a encontrar los versos bisílabos de dos sílabas, trisílabos de tres sílabas, tetrasílabos de cuatro, pentasílabos de cinco, hexasílabos de seis, hectasílabos de siete, octasílabos de ocho, y hasta aquí, hasta los ocho, son de arte menor y los vamos a clasificar con letra minúscula. La rima la vamos a clasificar con letra minúscula. Ahora, los que son de nueve sílabas o más, son los sílabas o más, son los versos que se denominan de arte mayor. Y esto sí, cuando lo vamos a clasificar la rima, lo hacemos con la letra mayúscula. Y aquí tenemos los nonasílabos, que son de nueve sílabas, los decasílabos de diez sílabas, los endecasílabos de once sílabas, los dodecasílabos de doce sílabas, y los alejandrinos de catorce sílabas. Ahora bien, ¿cómo medir los versos? Se recuerda que estudiaron la sinalefa, los hiatos, las diélices y las sinélices. Entonces, como mismo saben que ustedes saben dividir en sílabas la palabra, así mismo van dividiendo en sílabas, con una rayita, cada verso. Puede ser que se encuentran, vamos a poner que están en una poesía de octasílabos y se van a encontrar algunos con nueve y otros con siete. Los que tienen siete, lo más seguro es porque si hay un hiato, que es la palabra aguda al final, y entonces hay que agregarle una sílaba. Entonces usted va a poner siete, cuando le da los cuentos pone siete, pero como tiene una palabra aguda, le pone más uno igual ocho. A lo mejor el otro que lee tiene ocho, no tiene que hacer nada, pone ocho, el otro tiene ocho también, pero a lo mejor el último tiene una sinalefa, o tiene dos, entonces tiene que sumarle la sinalefa. ¿Ok? Tiene que restarle, que diga, tiene que restarle la sinalefa. ¿Ok? Porque si cuando dividió, le dio nueve sílabas, entonces porque tenía una sinalefa, que es la unión de la última vocal de una palabra con la primera de la otra, y forma entonces una sola sílaba, al unirse esas dos. Y entonces le pone siete, más una sinalefa, ocho. ¿Ok? Si tenía seis, porque tenía dos sinalefa, entonces seis, más dos sinalefa, ocho. Y así es como va contando la sílaba de toda la poesía. ¿Ok? Por ejemplo, este yo puse aquí, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la pasión de lo mismo que culpáis. Todas tienen siete, pero fíjense que al final tienen palabra aguda y atos. Acusáis es una palabra aguda, razón es una palabra aguda, ocasión es una palabra aguda, culpáis una palabra aguda, entonces todas son siete, pero cuando le sumas uno son ocho, entonces son octasílabos, no son heptasílabos. ¿Ok? Entonces, si terminan en palabra estrúgula, entonces se resta una sílaba. Como por ejemplo, dejando un rastro de lágrimas, si ves que lágrima es una palabra estrúgula, pues entonces pone diez menos uno, nueve. Los versos con números de sílabas diferentes y sin rimas se llaman versos libres. Si los versos libres son esos, esos, esos versos que usa el poeta, que no tienen intención de rima, no tienen intención de métrica, sino es como, como sale, son versos libres. El ritmo, eso es otra parte, el ritmo en un verso se ajusta a las normas de la medida que ya vimos y también de los acentos y también de las rimas y las pausas. Hay que ver también la parte de las pausas, porque las pausas que se producen siempre, las pausas se producen siempre al final del verso, pero muchas veces se produce en la mitad del verso y esto es lo que le llamamos cesura. Ahora, si tienes un verso como que tienes una cesura, es decir, que hay siete divididos con una coma o una rayita, entonces se cuenta la métrica de cada cesura, ¿ok? Puede haber siete sílabas en una y siete sílabas después de la coma o después de la rayita. Siete más siete, catorce, sería entonces un alejandrino, ¿ok? Es decir, que se divide, la cesura se divide en dos hemisticios y cada hemisticio tiene su propia métrica, hay que contarla. Si te das siete en una, siete en otra, siete más siete, catorce, un alejandrino, ¿ok? Entonces, la rima, también, muy importante, puede ser asonante, puede ser consonante, cuando son asonantes, coinciden únicamente las vocales a partir de la última vocal acentuada y cuando son consonantes coinciden vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada. Las estrofas, también, las estrofas, cuando están estructuradas, tienen que mirarlas, a veces no tienen estructura, a veces el poema tiene estrofa de tres, de cinco, de ocho, a veces no tienen una estructura constante. Entonces, hay poemas que nada más que son de terceto, otros que son de cuartetos, otros que son exasílabos, entonces, que diga, sí, exasílabos, entonces, que tiene seis versos. Entonces, también tenemos los pareados en la rima, es que rima, cada dos rimas están rima. Entonces, todos, por ejemplo, si tenemos una estrofa de seis versos, o de ocho versos, los dos primeros son alejandrino, lo vamos a clasificar con letra AA, porque se suman que se han variado, riman los dos, AA. Después, los otros, si, ahora no son más cortitos, son octasílabos, entonces, eso lo vamos a poner, o son menos, no es menos sílabas, lo ponemos con letra minúscula, y entonces, le ponemos AA con minúscula, ¿ok? Ahora, si los otros dos que le siguen, uno rima con, uno es, y rima, es, arte mayor y rima con el primero que es A, le volvemos a poner la A mayúscula, pero el otro es, arte menor y rima con el del otro, arte menor, le ponemos A minúscula, ¿ve? Los terceros son de tres versos, son de arte mayor con rima A, B, A, B, C, B, C, 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 y eso se pone o A, B, B, A, o A, B, A, B, ¿ok? Y las redondillas que son de arte menor, A, B, B, A, también. La lira consta de cinco versos, ¿ok? La medida puede ser el gasílabo de arte menor o el decasílabo de arte mayor. Estos fueron introducidos por gasilazo de vega. La copla de pie quebrado tiene seis versos, la octava real tiene ocho versos en decasílabos, la décima diez versos, octasílabos. La oda, eso es una, la oda es irregular, porque la oda es una alabanza a algo, una alabanza, una apología a algo. El soneto son versos de catorce sílabas, así alejandrinos. Usualmente son A, B, B, A, A, B, A, C, D, C, 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 D, C, D, C, C, A ver si tienen otra, se le cambia algo. El romance es de ocho sílabas, sílabas, que con rimas sonantes los par, cuando estudiamos los romances de, cuando estudiamos la clase de los romances, el de Federico García Lorca, ahí vimos la, todos estos romances, que todos eran asonantes en los pares. La silba es de versos de siete y once sílabas combinadas, con rima consonante, es decir, la combinación de casílabos con casílabos. Otra figura literaria que pueden encontrar, pueden ser los estribillos, las retóricas, las antítesis, los encabalgamientos, que son los versos que continúan en la otra línea, las anáforas, repeticiones al principio del verso, los hiperbatos, la alteración del orden de las palabras, que son licencias poéticas también, las epifanías, la licencia poética es, esa licencia que se toma el poeta para cambiar, para ajustar la rima, para ajustar la métrica, y para alterar la gramática. Las epifanías son experiencias cumbre durante una manifestación sobrenatural, como vimos en la tempestad. En policíndeto ya lo vimos las conjunciones, la reticencia, frases incompletas, esas son también licencias poéticas, la libertad, la licencia de ajustar los versos, la medida, la rima, todo, la licencia que tiene de ignorar ciertas reglas establecidas en el lenguaje, y entonces va a ser uso de la senalefa, le hiato, la diélici, y todo eso, ¿no? el epíteto, uso de adjetivos para expresar con mayor fuerza, el retruécano, como vimos lo de Sor Juana, ¿no? El juego de palabras, y la elixis, cuando omiten palabras, también es otra licencia poética. Así que, aquí va más o menos lo básico que se necesita saber para analizar la poesía en el examen de AP Spanish Literature. Así que, los esperamos en las próximas obras que vamos a estar analizando. Hasta pronto.